Puede ser, cantaste mi vida, de la oscuridad, me diste corona, me vestido real, tú eres poderoso, tú eres nuestro rey, por eso yo te cantaré. ¿Cómo dice? Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Tu brazo es poderoso, a mí me levantó, me levanta la humilde, puro de corazón, me brota el rey, con que eres nuestro rey, por eso yo te cantaré. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, poderoso, poderoso es el Señor. ¡Adiós!